Aunque el parque lineal está bien hecho, el diseño del mismo tuvo modificaciones porque estaba deficiente, comentó el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina. En entrevista, Plaza Urbina explicó que las deficiencias eran vicios ocultos que no podían valorarse por simple recepción de la información. Tal es el caso de la mecánica de suelos, donde se contrató un externo, ya que el municipio no cuenta con el equipo técnico ni con expertos para realizar la evaluación. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Morelia demandará a la empresa para que pague los daños y perjuicios que haya causado. Asimismo, la tesorería activó la fianza del proyecto, el cual tuvo un costo de 7 millones de pesos en su diseño. En ese tenor, el tesorero municipal Alberto Guzmán Díaz indicó que hasta el momento el gobierno que encabeza Alfonso Martínez Alcázar tiene en proceso 20 expedientes por activación de fianzas en obras, de las cuales 4 ya dieron en positivo, que corresponden a 2 millones de pesos. Carla Yala, Respuesta